Sí, sí, nos dice a nuestra productora que así duraron como por día y medio. Marce, ya va a dejar de llover. Por fin, solamente lluvias matinales, pero eso sí, toda la semana pasada, todos estos días había marcado un termómetro máximo 27, 28, 29. Que la sensación térmica fuera mayor ya es otra cosa, pero ahorita marca 30 directo y la sensación térmica obviamente va a ser mayor por las lluvias matinales. Bueno, pues los detalles ya precisos en un instante con Marcelo. Con mucho gusto me quiero saludar a la gente que inicia su día informándose con nosotros a través de aquí de Punto de Vista. Vamos a ver la imagen que nos indica que sí, vamos a tener presencia de nubosidad, lluvias matinales en el transcurso de hoy, lunes 30 de abril. Aquí vemos la presencia de nubosidad importante, pero se va a estar desplazando. Vamos a continuar durante el día con condiciones totalmente favorecedoras y estables. Solamente las lluvias durante la mañana y por la tarde ya se espera un cielo más despejado, soleado, un termómetro de 30 grados centígrados y la sensación térmica pudiera ser de hasta 33 grados. Eso solamente es para el día de hoy. El día de mañana ya nos vamos a estar recuperando poco a poco en las condiciones. ¿Por qué? Porque no hay ningún sistema afectándonos al momento. Solamente esta presencia de nubosidad que vemos en nuestra zona, en gran parte de Tamaulipas y Nuevo León, ligeramente Coahuila. No hay ningún frente frío, solamente uno que se encuentra bifaccionado, semiestacionario y debilitado en la Unión Americana todavía. Para nosotros, así se espera que continuemos la semana, mañanas y noches con un termómetro oscilando entre los 23 a 24 y una máxima entre los 29 a 30 grados centígrados. Recuérdelo, las lluvias matinales, bochorno por la tarde y ya para el día de mañana se espera un tiempo mayormente seco. Suroeste y península de Yucatán, algunas precipitaciones, sobre todo hacia Oaxaca, Chiapas y Tabasco, pero para la zona de Yucatán, específicamente en Cozumel, Quintana Roo, toda esta zona, vamos a tener un cielo mayormente despejado y soleado. No hay ningún sistema afectando proveniente del Mar Caribe, entonces no hay nada de qué preocuparse. Para la costa del Pacífico Nacional, condiciones de tiempo seco, baja probabilidad de que tengamos precipitaciones, obviamente, y la presión atmosférica en algunas zonas se está viendo alterada, un poco elevada solamente, pero en su mayoría va a tener un termómetro muy, muy caluroso en algunas zonas superando hasta los 40 grados centígrados como este pasado fin de semana. Igualmente para el noroeste, tiempo seco y muy, muy cálido. En la zona central, algunas precipitaciones, sobre todo vespertinas y nocturnas, en algunas zonas del Estado de México, estas lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica. A partir de las 6 de la tarde es cuando mayormente se incrementa la probabilidad de precipitaciones. Usted se puede mantener bien informado, minuto a minuto actualizamos la información en Punto de Vista, en Noticieros Punto de Vista estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram. Mi cuenta de Twitter, arroba Marce Hunda, ahí contesto yo directamente todos sus tweets. Muchas gracias, también estoy en Instagram, arroba Marce Hunda, en la fanpage Marcela Hunda. Gracias a todos por estar pendiente de las redes sociales. Y el consejo, ya sabes que en vigilancia automatizada quiere que esté usted mucho más seguro. Le ofrece alarma inteligente, sistema de automatización para casa u oficina. Tengo el poder de su alarma en sus manos, funciona con todos los teléfonos, iPhone, BlackBerry, Android, iPad. No requiere línea telefónica y se puede activar la alarma desde su celular. Cuando existe algún movimiento en su alarma, recibe una notificación inmediata en su móvil. Opcionalmente usted puede controlar luces, cerraduras, climas, aparatos eléctricos, todo esto desde su celular, que espera informarse ya con nuestros amigos de vigilancia automatizada. Hay más detalles del pronóstico del tiempo, ¿eh? No se vayan ni se duermen, hay mucho menos de cambio y contamos con más aquí en Punto de Vista. Buenos días. Por la seguridad. Como amanecimos en este lunes al momento, alcanzando un termómetro mínimo de 24 grados centígrados, misma sensación térmica, humedad en un 94%, punto de rocío, 23 grados, oleaje con altura estable de dos a tres pies, puerto abierto a todo tipo de embarcaciones, los vientos que se están registrando en nuestra zona conurbada se mantienen en calma, durante el día van a ser de componente este sureste, sur sureste, a una velocidad entre los 10 a 20 kilómetros por hora, presión atmosférica ligeramente elevada en los 1016 milibares. Hoy lo levantamos tempranito, viendo el orto a las 7 de la mañana en Punto, y en el ocaso la apuesta será a las 7 de la noche con 57 minutos. Todavía falta una sección más del pronóstico del tiempo, donde le voy a proporcionar los datos con respecto a las condiciones para estos próximos tres días. No se lo puede perder. Continuamos. Condiciones para estos próximos tres días, como le decía, la máxima de hasta 30 grados centígrados, sensación térmica que pudiera ser mayor, se mantiene la mínima entre los 24 a 25, por fin baja la probabilidad de lluvias, un cielo para el día de mañana mayormente nublado, pero para miércoles y jueves de parcialmente nublado, totalmente despejado y soleado, a pesar de que mañana va a estar nublado, la probabilidad de lluvias se mantiene solamente en un 20%. Les recuerdo, el día de hoy solamente registro de lluvias matinales y por la tarde, sol y calor. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Continuamos.